Los temas políticos en Irapato, polémica desatada por la publicidad que ya tiene el aspirante priista, todavía es precandidato Gerardo Zavala Procel a la alcaldía de esta ciudad. Dejó su publicidad después de la campaña interna, una campaña interna en la que participó sin contendientes y empiezan otros partidos a ver en esto una ventaja para el PRI. Quien se pronunció fue el diputado local panista Alfonso Ruiz Chico, que también busca ser abanderado de su partido en la misma meta, la de ser alcalde de Irapato. Esto dijo el diputado. En donde cumpla su función y que realmente fiscalice a los que ya están facultados por sus partidos por ser candidatos, porque sí se considera como antes anticipados de campaña. Entonces que en esa facultad fiscalizadora el Instituto Estatal Electoral realmente cumpla con su trabajo y pues en ese sentido que la cancha esté pareja para todos. Respecto de lo que también establece la reforma electoral, así como también lo que establece nuestra propia constitución, en donde no debe de utilizarse en este caso la imagen, promoverla de manera anticipada a un proceso electoral. Aunque el propio diputado Ruiz Chico tiene algún espectacular por ahí con su imagen, le preguntaron si no estaba el incurriendo en lo mismo de lo que se quejaba. Esto comentó. Por otro lado, sí salvo en la imagen de un espectacular, pero no es una promoción personal, sino es una promoción que lleva a una institución educativa, en la cual estudié y promueve la imagen de varios de sus exalumnos, donde se le reconoce en el ámbito público y privado su actividad como exalumnos de esa institución educativa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo no estoy promoviendo mi imagen, sino se está promoviendo la imagen de una institución educativa. Yo no tengo nada que ver con esa promoción y nada más respondo a la promoción de mi imagen, que fue durante el periodo del segundo informe de actividades, que se cumplieron los 13 días.